Hola muy buenas amigos del canal de hoy cocinas tú hoy os traemos una nueva receta en este caso una receta muy especial yo creo que es una receta que vale muy bien para días de festejos de celebraciones ya que se trata de un caldero de marisco en este caso aquí tenemos todos los productos donde vamos a elaborar este plato tenemos en principio el marisco tenemos cigalas tenemos gambas alistadas tenemos sepia y tenemos un poquito de raya de raya en este caso bueno utilizaremos también para la elaboración de este plato un poquito de sal tenemos también el ajo y perejil picado aceite virgen aceite de oliva virgen extra arroz tomate triturado normal medio bote de tomate triturado un par de cucharaditas de ñora picada el azafrán en hebra que es el oro rojo y en este caso este fabuloso caldo de pescado que hemos preparado este fumé de pescado de morraya hemos utilizado un par de litros de agua para un kilo de pescado de morraya esto simplemente a la elaboración de este caldo es muy sencilla ya que simplemente con con una cocción de del pescado más o menos de unos 45 minutos y después pasarlo por el triturador y colarlo quedaría el resultado de este maravilloso fumé con esto vamos a preparar este fabuloso caldero de marisco hola amigos del canal hoy cocinas tú si os gusta este vídeo no olvidéis de darle un like y por supuesto suscríbete al canal echaremos un chorrito de aceite virgen extra para sufrir y primero que vamos a sufrir y 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 bueno ahora vamos a proceder a ir darle dos cucharaditas del ajo y el perejil que hemos picado previamente Bueno, ahora el siguiente proceso va a ser tirarle las dos cucharaditas de ñora picada. Esto sí que hay que tener mucho cuidado porque este producto es muy bueno pero amarguea muy rápidamente. Por lo tanto solo le daremos una vuelta y seguidamente le vamos a tirar el tomate. Bueno, ahora en estos momentos se sofreirá el tomate, por lo tanto lo tendremos que dejar unos 3-4 minutos para que el tomate pierda el agua y ya estará completamente el sofrido. Bueno, han pasado ya los 3 minutos, como comprobáis ya el tomate ha perdido todo el agua. Seguidamente vamos a tirar el agor. En este caso será para 4 personas con 250 gramos para 4 personas. Lo vamos a sofreír un poquito. Seguidamente ya será tirado. Bueno, llegó el momento de tirar el caldo, vamos a tirar el caldo, en este caso lo hemos precalentado y así va a costar menos de que agarre cocción Y le daremos potencia Bueno, tiraremos un poquito de sal, en este caso rectificaremos si hace falta al final Porque con la sal el problema es que no nos puede quedar salado, siempre en el último momento será cuando nos diga si está bien o le falta un poquito Está hirviendo de una manera perfecta Mirad, porque no podéis saber los olores que nos llegan hasta aquí, es espectacular, impresionante Bueno, ahora vamos seguidamente a tirar el azafrán, azafrán natural siempre Ahora seguidamente ya ha reducido mucho el caldo, seguidamente vamos a poner el marisco Seguidamente ya prácticamente lo tenemos casi casi listo, en estos momentos va a ser cuando pongamos el caldo Música Bueno, espero que os haya gustado Si es así, dale un like y suscríbete al canal Música